Con una sonrisa en el rostro, el ganador de múltiples guantes de oro como segunda base en la Liga Mexicana nos respondió a la pregunta de si aún se sienten los nervios de cara a un inicio más de temporada. Fíjate, precisamente estaba pensando ayer, dije bueno mañana otra vez el primer día de pretemporada, otro año, pero no, si se siente la emoción de ver a los compañeros, de estar otra vez en el terreno de juego, de ponerte el uniforme, de agarrar el guante, el bat y bueno, y más cuando se acerca la temporada ya, que el juego inaugural, que los juegos de pretemporada, al menos yo no he perdido esa sensación, esas emociones y bueno, espero no perderlas porque eso quiere decir que me sigue encantando mi trabajo. Brena también habló sobre los objetivos para esta temporada y envió un mensaje a la afición oaxaqueña. El objetivo siempre es, obviamente, ser campeón, verdad, y obtener el mayor de victorias durante la temporada, mantenernos siempre en los primeros lugares, jugar lo mejor posible y más que nada, sea cual sea el resultado, mantener una actitud positiva, entonces yo creo que eso nos va a ayudar bastante y pues a grandes rasgos y pues esas son las metas que tenemos para este año. Bueno, la afición siempre está ahí para apoyarnos, está en las buenas y en las malas con nosotros y bueno, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para que ellos estén contentos, sabemos que no siempre se va a ganar, pero sí, siempre vamos a tener una actitud al 100% para que se vayan ellos contentos. Con mucho entusiasmo y mucho gusto vamos a estar ese día y hacer lo que nos corresponde para que ellos estén contentos y podamos obtener muchas victorias este año. Con imágenes de Raúl León, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.